Música ¿Te lo cargo yo? ¿Te lo llevo yo mismo? Sí, por favor Nos quito la casita Nos quito la casita Ya verás lo que hay en la casita Estamos aquí de esta vez de pretemporada, chicos Un fin de semana con mi equipo, con dos amistosos Y es muy importante Hacer química en el equipo Encima nos muestro yo Al cámara van Para que lo grabe todo y os lo traiga Tenéis su canal abajo en la descripción Y también nos estará saliendo por aquí Y ahora vamos a ver la terza de casa En la que vamos a estar ¿Este es el recibimiento, Jere? ¿Este es el recibimiento? Ah, joder ¡Dile! Aplausos Lo está haciendo bonito, hijo ¡Ay, hijo de perra! ¿Se está grabando? ¡Qué bien! Venga, a jugar, chicos. Son las 9 de la noche inviernos en el Muray, en Tarragona. Ya está. ¡Ay, hijo de perra! ¡Dado! ¡Ay, hijo de perra! 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 ¡A la segunda! ¡Ay, hijo de perra! 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 ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡Ay, hijo de perra! ¡Qué noticia! ¡Ay, hijo de perra! ¡Ay, hijo de perra! ¡Ay, hijo de perra! ¡Ay, hijo de perra! Desde la palma de Gran Canaria, Adagio. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y ahora vamos a por el segundo partido como siempre Calcetines Bestep están a punto de llegar el nuevo modelo para esta temporada y las tapas ya sabéis las Wynod 3.0 que obviamente hay que agradecer a Basket World Zaragoza por el envío y vamos con este partido el rival Mañanet Reus equipo que también os sonará de la temporada pasada que estaba en nuestro grupo ellos en cambio se mantienen en segunda catalana quedaron en media tabla por lo que no consiguieron el ascenso perdieron a dos jugadores respecto a los jugadores del año pasado a sus dos referentes además que son fichajes del club Basket World que como he dicho en el partido anterior pues no pudieron jugar debido a respectivas y sendas lesiones un rival seguramente el de que por categoría es de menor entidad pero que ya veréis en el partido no nos lo puso nada fácil en este partido seguíamos con las bajas de Rubén y de Marshal recuperábamos a Pablito que ya estaba con nosotros pero Jere veréis que juega la primera parte y como tenía una comunión en la media parte pues se tuvo que ir así que nos volvemos a quedar un poco en cuadro sobre todo en cuanto a juego interior se refiere vamos con este inicio de partido donde Jere precisamente consigue salvar la posesión y primer ataque vámonos venga desde tu casa pero no entra si recordáis el año pasado yo os comenté que en esta pista los aros están muy bajitos a pesar de eso ya os hago un spoiler no vais a ver ningún mate ojo por Legolas que movimientos cerca del aro este tío hace de todo defensa del estorbo que no funciona nos la meten en la cara pero ahí está Carrie para su tirito tanto te la enchufa de 3 como te da una asistencia como enchufa de 2 aquí me la deja pero está Pablito solo Pablito no me la li es for 3 triple del puto Junior ya no sé si decirle puto Junior o no de momento nos vamos al banquillo 8-11 más 3 y con 0 puntos chicos 0 puntos solo tiré ese triple creo no recuerdo haber tirado ninguna más así que tampoco estuvimos muy muy por la labor de meter puntos Carrie seguía lo suyo Kitchen ahí buscando los puntitos ese protagonismo que necesitamos necesitamos que sea uno de los referentes ofensivos de nuestro equipo sobre todo también cuando yo no estoy en pista que yo absorbo muchos tiros y cuando no estoy en pista y dejo muchos tiros liberados pues hay que aprovecharlo Carrie robando un balón y saliendo a contraataque pero Carrie ¿qué te está pasando? defensa del estorbo de Rossi que consigue Falle de Blas uff uff Blas su tiro su nuevo tiro madre mía si llega a entrar eso vamos con ese inicio del segundo cuarto más 10 10-20 un partido muy cómodo que jugamos muy seriamente pero ojo contraataque del Mañanet Reus aquí este jugador el referente de su equipo el número 24 Jake lo ve pasar lo vio pasar y ojito porque se nos ponían a 4-16-20 6-0 de inicio 3 minutos sin anotar y la cosa no iba a ser fácil Blas tiro que no entra rebote para Kuni y vamos Kuni 2 a más ah no ha pitado falta en serio poquito falta era vamos a volver a pista coincidiendo con un tiempo muerto y en el marcador pues esos 4 puntos de ventaja 18-22 quedando 4 minutos para llegar al Ecuador a ver si conseguimos estrenar el casillero de puntos ojo empezamos con un triplo ojos nos empatan ya os he dicho chicos que la cosa no iba a estar nada fácil Kuni se la deja Kichen Kichen anotando Kichen parece que está espabilando 1 abajo defensa de Pablito 7 segundos pies vuelven a sacar ahora la defensa del estorbo es mía hay cambio consigue que bien que bien definido chicos buena defensa nos vamos a la media parte 1 abajo 5 puntos tan solo en este cuarto y ninguno mío 0 puntos llevo en la media parte pero esto que es esto no se puede permitir a ver que haces ahora para arreglar en esta segunda parte que si que en el Morey ya metiste más de un triple metiste 2 pero aquí llevas 0 chico espabila ni triples ni canasta ni tiros libres hay que espabilar 1 abajo empezamos con ese último cuarto empezamos pues bueno poniendo remedio a eso primeros 2 puntitos con la jugada de la puerta atrás esto parece que mejora pero in the middle chicos ahí sumo todos los puntos que golpe me lleve por suerte no dio no lo voy a decir no dio ahí por suerte el golpe fue en el hueso más tirando a la ingle y ojo le dejo la asistencia que me la falla Carrie pero consigue el rebote se la deja Carrie para enmendar ese error con esa canastita ahora se la dejo ahora si Carrie no me falles asistencia para Carrie y dentro 2 puntitos más para Carrie que está en modo diablo el modo diablo de Carrie ojo el triplito oye nos enchufamos estuvimos enchufados en ese momento seguíamos 2 abajo a falta de 5 minutos mandamos jugada de banda que aún no nos la sabemos típico en inicio de temporada en los partidos ver esos fallitos pero lo que sí que vamos con el triple ya son 5 puntitos chicos la cosa ya cambia vamos al contraataque aquí nos animamos un poco se la dejo a Carrie Carrie se la deja a Kitchen Kitchen que se la devuelve a Carrie Carrie me la deja a mí y segundo oh no segundo triple no pero pero cogemos el reboteo ojo que buena la defensa del estorbo contra el Eurostep aún no está preparada ah si el triple no la confianza ya os digo la confianza nunca tiene que decaer ojo buen contraataque bien jugado tiki taka nos ponemos 3 arriba por fin una falta de 3 minutos ahora encaramos sacamos la faltita 2 tiros libres ya oh chico que los tiros libres estabas bien al menos metemos 1 ya son 6 los puntos Rosicky me la deja contra la zona triple ahora si segundo triple de partido chicos esto ya es otra cosa ya son 9 los puntos Kitchen me la deja contraataque triple otro vamos este este es el flop este es Félix este es el que conocemos chicos uy que nos veníamos arriba sacamos una faltita más tiempo muerto solicitado por el equipo local aquí creo que ya nos fuimos de 6-7 puntillos o quizá un poquito más con esa rachilla de triples fue un 3 de 5 en triples en nada en 3 minutos decidí que a 0 no me iba a quedar ahí tenemos el marcador más 10 a falta de un minuto conseguimos abrir brecha otra vez 2 tiros libres el primero que entra 13 puntos el segundo también 14 y nos vamos a descansar un ratito 14 puntos en este cuarto nada mal nada mal de los 22 14 Félix en modo chupón el modo chupón y termina el cuarto ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? a ver me enfocas ¿me enfocas al marcador? no ¿me enfocas a mí? ¿me enfocas a Polégolas? con la mascarilla las indicaciones de Richie nuestro míster mandando a la jugada aquí comentándola nos reímos y volvemos al juego porque está todo por decidir Kitchen ahí lo tenemos Kitchen de 2 fácil contraataque el rookie que se hace pero le cae el balón a Blas con un poco de fortuna para anotar dos puntitos en su haber ellos seguían también anotando 5 minutillos para el final seguíamos con esos 8 o 10 puntitos de ventaja todo el rato pero aquí un 2 más 1 que les acercan el marcador ojo que aún íbamos a sufrir triple a Tablero que entra pero qué suerte y ojo que se nos ponen a 2 a falta de 4 minutos nos teníamos que poner serios nos teníamos que poner serios pues vamos a ponernos serios con otro triple que sí que entra 17 puntitos vamos chicos hay que dar un pequeño primer cañito de la pretemporada y de la temporada y creo que aquí ya ojo asistencia para Carri creo que con estos puntos ya sentenciábamos un poco el partido ojo casi se lleva el tapón le hacen una pequeña falta nos la pitan más 3 a falta de 2 minutos seguía la cosa igualadilla minuto y medio estamos con el balón se la dejamos a Carri Carri que se la deja a Kuni Kuni qué buena penetración canastita Anguan habla así le pitan la falta y anota el tiro libre algo que no es muy común en Kuni ojo le hago otra asistencia a Paul que la deja a Carri y me la devuelve para mi 19º punto creo que faltan algunos tiros libres también creo que hice 21 en este partido así que creo que faltan 2 tiros libres y ah no que son estos son estos son estos Bisu perdona Bisu te quiero estos dos sí que entran 21 puntitos para acabar el partido más 8 2 victorias en este stage de pretemporada y a disfrutar desde ahí para no 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 te la vio 25% qué pasó y como siempre chicos os pido tenéis aquí los dos canales tanto el de Bisu como el mío dejar un buen sub en los dos canales, dejar un buen like y compartirlo con toda la gente que le gusta el baloncesto y nos vemos en el próximo vídeo